Muy buenas a todos, yo soy Nacho y el día de hoy es un día muy especial porque daremos pie a una serie gratuita de cómo maximizar las ganancias en las multicuentas y te estarás preguntando ya Nacho, ¿por qué una serie y no solamente un video? la verdad es que quise hacer una serie debido a que van a ser muchos puntos los cuales quiero abarcar y no quiero que todo sea en un video y que el video sea muy soso entonces por lo cual decidí hacer una serie de unos 5 o 6 videos en los cuales les explicaré cómo maximizar las ganancias paso a paso, este será el primero de la serie de videos y antes de comenzar el video vamos a dar el primer ganador de las 100.000 monedas del video pasado que si tú quieres saber cómo participar es simplemente comentando este video cuando suba el próximo daré el ganador de este cabe recalcar que el ganador que estamos viendo en pantalla tendrá una semana para contactarse conmigo y yo le dé las monedas sin ningún tipo de problema cabe recalcar también que este sorteo es únicamente para la plataforma de PlayStation 4 el primer paso es un paso muy sencillo pero que mucha gente no sabe cómo se hace a la totalidad esto vendría siendo disminuir los tiempos entre multicuentas ya y te estarás preguntando Nacho, ¿cómo disminuir el tiempo entre multicuentas? lo más obvio serían dos pasos, lo primero es que cuando nosotros estemos haciendo las multicuentas no nos tenemos que salir del SBC para ir a comprar sino que apretando simplemente L1 ya nos vamos al mercado de transferencias así que me ha tocado ver mucha gente que no sabe esto y se devuelve, va al inicio, va a las transferencias, los compra y después que ya lo ha comprado va metiendo jugador a jugar en el SBC ¿qué pasa si nosotros hacemos esto? nos vamos a tardar demasiado y en el tiempo que vamos a comprar nosotros ya podríamos estar terminando otra multicuenta y esto también de comprar en el SBC va ligado a que nunca tenemos que pujar para poder hacer las multicuentas porque también me ha tocado ver gente que combina estas dos y hay amigos que yo los he ayudado y se demoran un año en hacer esto y no entienden que nosotros no tenemos que pujar al momento de hacer las multicuentas ¿por qué? porque por cada jugador nosotros nos vamos a estar tardando 30 segundos que si los contamos en total por los 8 SBCs que solamente por pujar cada jugador en total de todos los SBCs no estaremos demorando 44 minutos esos 44 minutos nosotros si lo hacemos en compra ya nos estaríamos ahorrando todo eso esos 44 minutos nosotros podríamos invertirlo en pasar monedas en hacer otra multicuenta o en lo que ustedes estimen conveniente cabe recalcar antes de terminar este paso que tendrán acá arriba una notificación en el cual profundizaré este paso más a fondo así que si ustedes quieren saber cómo optimizar al máximo el tiempo de cada multicuenta les recomiendo ver el video que les estaré dejando acá arriba ahora pasamos al paso 2 el cual sería no seguir las soluciones de los SBCs y te estarás preguntando ya Nacho ¿cómo hago esto de no seguir las soluciones a los SBCs? y es la verdad demasiado fácil pero hay una contraindicación en esto porque nosotros deberemos seguir la guía solamente de un SBC el cual se la estaré dejando acá en pantalla este SBC no es nada más y nada menos que el SBC de vuelta al mundo y te estarás preguntando Nacho ¿por qué este SBC sí y los otros no? este SBC lo tenemos que hacer con una solución debido a que para poder obtener el 100 de química y los dos jugadores fuera de su posición deberemos tener muchos links verdes deberemos tener muchos jugadores del mismo equipo y la verdad es que si nosotros lo hacemos no estaríamos demorando mucho porque nunca nos va a dar la química y aparte si no seguimos una solución tendremos que gastar sí o sí en los cambios de posición que si nos vamos a comprar los cambios de posición ya son otro minuto más en el cual no estaríamos demorando y estaríamos yendo en contra del primer paso ahora luego de hacer este SBC todos los demás los haremos con lo que nos vaya saliendo en los sobres y esto lo haremos para ir minimizando el gasto que haremos en cada SBC y aparte estaríamos maximizando las ganancias aunque igual repito igual que el paso 1 bueno te estaré dejando acá arriba una solución paso a paso de todos los SBCs como hacerlo nosotros mismos por si quieres aprender más sobre este punto luego de ver el paso 2 seguimos con el paso 3 el cual será vender los artículos que tengan un buen precio acá los artículos que tienen un buen precio van variando pero casi siempre son los mismos yo acá recomiendo siempre vender a los jugadores de oro no raro y acá tampoco quiero profundizar mucho por el tema porque en el video que les dejaré acá arriba yo creo que ya la próxima semana que si quieres estar al tanto de todo te recomiendo suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ese video importantísimo haré una lista como por ejemplo si te sale un defensa oro no raro este es al precio que lo puedes vender mínimo luego si te sale un extremo izquierdo de la liga no sé árabe a este precio lo puedes vender haré una lista con las 5 grandes ligas y con todas las posiciones con a qué precio lo puedes vender además en esa lista también añadiré los estilos de química y los cambios de posición así que si quieres mantenerte al tanto te recomiendo estar suscrito y activar la campanita ahora pasamos al paso 4 el cual sería nada más y nada menos que llevar un informe de cada cuenta a qué me refiero con llevar un informe de cada cuenta el informe que nosotros haremos será cuántas monedas tiene cuántas borradas del club le quedan si nos estamos pasando monedas si ya nos estamos pasando monedas al día y ahora te estarás preguntando Nacho, ¿por qué debemos llevar un informe nosotros? y es básicamente el primer motivo es para poder evitar baneos que nosotros no nos podemos pasar más de una vez monedas a nuestra cuenta entonces dejaremos tachada la cuenta de la cual ya nos pasamos monedas luego de tachar esta cuenta la dejaremos como ya, la tengo que borrar luego hacer esto, luego hacer esto entonces esa cuenta no la tocamos más y podemos seguir con las otras cuentas igualmente te estaré dejando acá arriba un video en el cual explicaré más a fondo todo este tema y por último para poder terminar el video terminamos con el paso opcional el cual sería nada más y nada menos que jugar los 5 partidos de posicionamiento ya, ahora te estarás preguntando por qué jugar los 5 partidos de posicionamiento si esto va en contra del paso 1 yo solamente te recomiendo este paso si ya te van quedando pocas multicuentas o si ya eres muy bueno porque serían 100 monedas regaladas del bolsillo pero ¿qué es lo que pasa? pierdes mucho tiempo en hacerlo entonces por eso yo lo dejo como un paso opcional y no un paso que nosotros tendremos que hacer sí o sí porque este paso es verdad que nos da muchas monedas pero también nos quita mucho tiempo y en el tiempo que nosotros estamos jugando estos partidos ya podríamos estar haciendo otra multicuenta así que lo dejo totalmente a criterio de cada uno de igual forma te estaré dejando acá arriba un video con las mejores plantillas para poder jugar estos 5 partidos de posicionamiento y bueno esto ha sido todo por el video de hoy antes de terminar quiero dejarlos totalmente invitados a participar por las 6.000 monedas te estarás preguntando ya Nacho ¿cómo participo por esas 6.000 monedas? y es bastante fácil simplemente debes comentar mientras más comentes cualquier cosa un emoji una risa cualquier cosa más posibilidades tendrás de ganar como el chico que se las ganó al principio del video y por último para finalizar quiero decirte que si tú tienes algún tipo de duda te dejo totalmente invitado a ver el comentario fijado en el cual dejaré nuestro grupo de whatsapp y aparte mis redes sociales para que puedas contactarme yo soy Nacho y sin nada más que decir hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!